La Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura suspendió por tres meses del cargo al rector de la institución educativa Francisco José de Caldas, Bernardo Orovio, y al coordinador del mismo plantel, Winston Castro. Además, se conoció que el ente avanza con la investigación a un docente que es señalado de encubrir y proteger a los anteriores ante presuntos casos de acoso sexual que se adelantaron en el plantel con estudiantes. La decisión de la Procuraduría fue tomada por las denuncias que involucran a los docentes en casos que son catalogados como faltas gravísimas. En estos hechos, que sigue investigando la Procuraduría, se estableció que fue notificada la secretaria de Etnoeducación, a quien se le indica que estas suspensiones son por tres meses no remunerables y ante las cuales no procede ningún tipo de recurso por parte de los afectados. Por ello, el ente territorial debe darle cumplimiento inmediato e informar a la Procuraduría del acatamiento. Consultada la secretaria de Etnoeducación de Buenaventura, dijo que aún no recibe el documento de manera oficial. Una vez lo reciba, procederá de acuerdo con lo establecido por el ente de control. Por su parte, el licenciado Bernardo Orobio, consultado por este medio, dijo que tampoco ha sido notificado y se ha enterado por los medios de comunicación. Con su abogado, tan pronto sea oficializado, analizarán el tema.